hola gente estoy acá voy a estar viendo reaccionando solitario que más da bueno gente espero que le puedan dejar un like desde ya suscribirse si no lo están es muy importante vamos por todo en este año 2021 apoyen bastante los vídeos de solitario que lo voy a traer cada vez que se hace tema como siempre y bueno gente ya saben pueden recomendar como suscribirse es muy importante que lo hagan y activen las campanas vamos a ver qué onda con este tema que más da bueno son como agujas o no o alambre alambre mis palpitos fueron certezas estaría jodido de veras luchando contra las perezas de la martes de mis primaveras 23 inviernos a mi espalda y espero con ésta al pintarle la larga 23 años ya es guau te acuerdo cuando el tema dice que tiene como 18 guau por nuestra amarga carga pero en este encierro el infierno se alarga no quiero escuchar más mentiras en bocas ajenas no voy a ocultar esta ira por más que lo quiera mi pena por dentro estoy lleno de heridas aunque no se vean por fuera de victorias interrumpidas de ruinas entre la marea muy buenas esas barras no como que reflejan que sigue sufriendo a pesar de todo no como que aunque pueda estar mejor últimamente sigue con las cicatrices por dentro si me quedo sin sangre en las venas escribiendo palabras sinceras que me quemen hasta hacer mi arena y me arrojen fuera de la espera que más da que nada salga bien para el que nada espera con la pistola en la sien y iniciar en la cartera me quedo sin sangre en las venas escribiendo palabras sinceras me encanta cuando pone la voz así es natural ya que me encante amigo realmente lo pueden mucho escribir yo pero que lo haga en verso me parece interesante realmente muy bueno me gusta bastante que me quemen hasta hacer mi arena y me arrojen fuera de la espera que más da que nada salga bien para el que nada espera con la pistola en la sien y iniciar en la cartera si me quedo sin sangre en las venas escribiendo palabras sinceras que me quemen hasta hacer mi arena y me arrojen fuera de la espera que más da que nada salga bien para el que nada espera con la pistola en la sien realmente no lo noto como algo negativo pero esto siempre me he quejado en cierta manera de que los de estribillo y solitario se hagan tan largo que diga me gustaría más barras más versos porque realmente lo que más miro y solitario son las barras y los versos que tira muy profundo y los de estribillo siento que ocupan mucho lugar porque también sería muy corto sin estribillo así que no entendible pero si me dijeran que solitario sacó un tema de 3 minutos sin estribillo con puras barras sería de lo mejor para mi de solitario me gusta la profundidad de esta barra de este tema de las faltas de claridad a mí no hay rodeo que me valga dímelo claro que arda más vale una verdad amarga de una mentira se apaga en la espalda si ahora viene otro cap no le temas yo que clame por lágrimas nuevas le has quitado el tiempo tú de qué vas es mi vida lo que te llevas cada paso y más mierda más pe... me gusta la profundidad de esta barra de este tema porque realmente siento como que no sé... o sea como que no se ha desviado tanto de lo que viene siendo los temas positivos sino como que no lo habla de otra manera a lo que estaba cuando era negativo o sea siento que ha cambiado mucho eso vos podés escuchar estos temas así que son un poco bajón que vos lo veis y decís wow puede ser que solitario haya vuelto el bajón pero creo que ya no va a lograr volver a ese estado que estaba antes y aunque tenga temas de medios tristes así siento que no es igual pero me gusta me gusta bastante porque creo que ha mejorado bastante en la lírica creo que esa positividad en su vida lo ha hecho mejorar bastante en la forma lírica la segunda vez que lo escucho realmente me gusta más pero vieron es como lo que digo el estribillo estaba por acá acá termina el estribillo y vuelve acá o sea como que dio esto de barra me gustaba más me gusta mucho más el estribillo ahora sinceramente la segunda vez que lo escucho hay veces que me pasa pero con temas que a veces que escucho un tema no me gusta luego escucho otra vez me encanta luego me vuelvo adicto ahora me pasó con este estribillo pero me gustaba pero ahora me gusta el doble no salga bien para el que nada espera con la pistola en la sien y mi cien en la cartera muy zarpado amigo que zarpado tema me ha re gusto gente espero que a ustedes también les haya gustado que me puedan dejarse un like suscribirse por solitario a este canal y recuerden que si están aquí es porque solitario nos unió de